Televidentes, yo estoy feliz de llegar hasta sus hogares y de presentarles a la joven promesa del vayanato, Jimena Hinojosa, que hace fórmula musical con Leo Milán. Jimena, bienvenida a CNC Noticias. Gracias, gracias por la invitación, de verdad, contenta y feliz. Y a todos los televidentes del departamento del Cesar, feliz de que escuchen mi canción. Y Leo, mi hermano, ¿cómo te sientes al lado de esta mujer tan hermosa? Hermano, bueno, es una gran oportunidad que se me ha brindado al lado de Jimena. Gracias a nuestro manager, Jorge Hinojosa, que logró la unión. Y gracias a ti, hermano, por la invitación. Claro que sí. Estamos, las mujeres en el vayanato, están dando duro. ¿Cómo te sientes representando este género que identifica no solamente al departamento, sino a los colombianos? Bueno, nosotros las mujeres hemos cogido como la batuta y de verdad que hay muchas, muchas mujeres talentosas y estoy contenta y feliz de ser parte de esto que, sí, como las mujeres ahí, en el medio de todo esto. Oiga, Jimena, ustedes la ven, una mujer tan divina, pero su recorrido comenzó desde los cinco años de edad, ¿no? Sí, sí, desde los cinco años. Cuando tenía como 11 años grabé una canción dedicada a una madre, señora, señora. Luego grabé una canción, un rencauche al maestro Miguel Morales, Que Me Puedas Amar. A los, ¿qué? Hace siete meses atrás grabé una canción con Hélder Dayan, Trago Amargo, y ahora vengo con Que Te Voy a Amar, que es una canción muy bonita, llena de amor y de sentimiento. Bueno, vámonos por partes. ¿Qué tal si le mostramos a los televidentes un poquito de esa canción que le dedicaste a las madres de Colombia? Sí, claro, dice. De todas las horas. ¡Guau! Mire, semejante tema, ¿no? Hermoso en la voz de Jimena. Sí, sí, es una canción muy bonita para que se la dediquen a sus madres que dan la vida por nosotros siempre. ¿Esta canción la pueden encontrar en las plataformas? ¿En YouTube y esto? Sí, claro que sí. ¿Cómo la pueden conseguirlo? Eh, señora, señora, Jimena Hinojosa. Bueno, entonces también nos hablaste de que hiciste un cover de una canción del maestro Miguel Morales, ¿no? Que todo el mundo te quiera como novio, que en el barrio a ti es que te dan serenata. Todo el que te ve enseguida se enamora, eres muy bello y por eso a mí me matas. De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana. Con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de las gracias, que yo me voy a soñar. A ese mundo que inventarme tocó, a donde imaginariamente los dos, ahí tenemos amores. Guau, mire, esta canción que nosotros la hemos dedicado a las mujeres, hoy las mujeres en la voz de Jimena nos la dedican a nosotros. Epa, epa, esa era la idea. Ustedes también merecen que le dediquen canciones, claro que sí, que los enamoren. Claro, imagínense, a mí me dedican a esta canción y que me lleven a Jimena, yo enseguida digo, sí, me caso, ya, dejo la soltería. Bueno, sí, esa es la idea. Es una canción con Hélder Dayán, Trago Amargo, una canción, es una canción de desamor, donde yo le digo a mi amigo que ya deje esa mujer porque ya ella no va más, porque ya ella está bueno de tantas cosas. Entonces esa es... Oye, Hélder, y es que un trago amargo es para ahogar las penas. Claro que sí, Jimena. Esto suena bien, al lado de Hélder que está pegadísimo, ¿ah? Comenzamos firme, ¿cómo dice esta canción, Jimena? Amiga, qué bueno que llegas, toma asiento y vamos a charlar. Y sírvase una copa de licor, que por él yo me quiero emborrachar. Si es por su culpa que ahora estoy así, y por su culpa soy una infeliz. Entonces dime tú, ¿qué es lo que debo hacer con esta pena? Y una doce y hasta tres copas de licor es lo que necesitas tú. Un trago amargo que te haga olvidar el episodio en el que estás metido tú. Y una doce y hasta tres copas de licor es lo que necesitas tú. Un trago amargo que te haga olvidar el episodio en el que estás metido tú. Ay, Jimena, busco otra botella para yo embriagarme. Es evidente que ustedes no saben el honor que siento a estar al lado de esta mujer tan hermosa y tan talentosa que yo sé que va a dar mucho de qué hablar en el ámbito musical en el género vallenato. Así es, así es. La idea es posesionarnos y que la gente conozca un poquito más de mí, de mi talento como cantante, como artista, como persona y contenta. Gracias a CNC por la invitación y gracias a ustedes por estar ahí atentos a este programa. Oiga, qué bien. Yo estoy atento y ya voy a empezar a seguirte en las redes sociales. ¿Cómo te consigo? Se había demorado. Oye, me está haciendo una entrevista y no me seguía. Bueno, aparezco en las redes sociales como Jimena y Nojosa Díaz en todas. En todas las plataformas, en las redes sociales, en todo. ¿Y el compadre Leo? Bueno, en Instagram aparezco como LeoMilanR y en Facebook como LeoMilan. Que viva el destino que nos presentó y la vida misma porque nos unió. Que viva mi alma que ahora está de fiesta porque ahora yo tengo tu amor. Mi alma está de fiesta porque ahora estás tú Por fin he encontrado en ti aquella luz Que se había perdido hasta que apareciste Y te voy a amar, mi amor Hasta que mi vida ya no pueda más El día que la luna deje de brillar Y creo que después de eso me la juego yo Ay, contigo, mi amor, te voy a amar, mi amor Hasta que mi vida ya no pueda más El día que la luna deje de brillar Y creo que después de eso me la juego yo Ay, contigo, mi amor, yo no puedo vivir sin tus besos Y ni tampoco vivir sin tu cuerpo Y ni tampoco vivir sin tu cuerpo Si esos ojos tuyos no los tengo De tu vida, mi amor, te voy a amar, mi amor Hasta que mi vida ya no pueda más El día que la luna deje de brillar Y creo que después de eso me la juego yo Ay, contigo, mi amor, te voy a amar Ay, contigo, mi amor, te voy a amar Ay, contigo, mi amor, te voy a amar